Además del tema con la PAME, la tele, el trabajo, este inicio de año también estuvo marcado por tu cambio de casa. Te cambiaste de casa ahí cerca de Moana, tu hija, tu única hija. Cerraste la fábrica. Para siempre. Para siempre. Cerraste la fábrica, decisión totalmente tomada me imagino, porque igual es reversible. Aunque hay que decir que no siempre se puede. Exacto. De hecho, lo de reversible es más un mito que nada. O sea, la vasectomía, si te la sigues, te la sigues porque estás seguro. Es cada vez menos reversible en el tiempo. O sea, si tú te haces la vasectomía un año, al año siguiente tienes un porcentaje de reversibilidad y después va bajando. Pero sí, yo me la hice porque en realidad, es lo que te decía antes, yo quiero tener una vida tranquila. Y los hijos somos complicados. Somos complicados, sí. Yo juego a mis papás hasta el día de hoy, tengo 37, entonces, con una, estamos bien. Sí. Ya, pero te cambiaste cerca de Moana también para estar más cerca de ella, porque estabas viviendo muy lejos y te complicaba de repente cosas como tan naturales como de los padres, como ir a dejarla al colegio, ¿no? Exacto. Y ahora viviendo cerca gané otros espacios, bueno, obviamente dependiendo de la agenda de pega y todo, pero gané espacios que no tenía antes, que no sé, pues verla, de repente entre una pega y otra me quedan un par de horitas y aprovecho de estar con ella. O sea, almuerzo de repente rápido. Claro, y eso no lo tenía antes porque la distancia era muy larga, entonces ahora se arregló ese panorama. ¿Y cómo ha sido ahí la vida? Porque igual tú tenías una buena relación con María Paz, que es tu ex, la madre de tu hija. Súper buena, sí, sí. Es que finalmente el planteamiento que tenemos nosotros y yo en particular es que no pasó nada más terrible que dos personas que en un momento decidieron emprender caminos diferentes. Y dos personas que se amaron y de ese amor nació una hija, además. No pasa nada más terrible que eso, no hay ninguna situación como para llevarse mal o para odiarse, todo lo contrario. Tenemos un interés común que es maravilloso que es nuestra hija, ambos queremos mucho que a nuestra hija le vaya lo mejor posible. Y además tenemos la buena suerte, si se puede llamar, de que tenemos un sistema de crianza muy parecido, coincidimos en todos los aspectos, entonces esa pelota corre y fluye muy bien y le tengo un cariño gigante a ella, por supuesto, como la mamá de mi hija, como mi expareja, como una persona que en este libro llamado Día ocupó capítulos importantes.